Iba a quedar este bloque este arriba, ah miren se pueden abrir, ah no manche no sabía que se pueden abrir, ala que genial eh, no manche miren, orale Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razerge y les traigo un nuevo episodio de nuestra serie de minecraft, vida moderna, temporada numero 2 y vamos a capitulo numero 130 Así amigos ya estamos rezo en un episodio de esta super serie y como vieron la vez pasada pues ya tenemos acá en nuestra sala una super televisión gigante que está muy padre, este mod me gustó mucho Ya que podemos colocar cualquier video de youtube, miren ahí está la super imagen, se ve bien clarita, está muy genial la verdad me gustó mucho este mod Y también construimos lo que es una barbería ahí junto al otro, miren desde acá se puede ver, la verdad si quedó muy padre Y también amigos quiero comentarles que bueno ya he estado por ahí aprendiendo a hacer mods aquí dentro de minecraft Y quiero mostrarles una cosa que hice, que ya les mostré por ahí en el facebook y también se los subí en twitter Y es esta placa de youtube que yo construí así es para tenerla acá de decoración en mi habitación, miren vamos a colocarla aquí arribita de mi computadora Y miren ya ahí la tenemos para que decore, se ve muy genial, yo le puse todo esto lo que es el marco, también la placa, aquí la imagen de youtube, miren ahí está mi nombre Y es la placa de 100 mil suscriptores, esta placa es la primera versión que estaban dando acá en youtube y ahorita la nueva simplemente es toda gris así como plateada Pero miren amigos ya estoy aprendiendo a construir mods, me gustó mucho como quedó aquí mi construcción Y ahora me haría cosas de arreglar por ahí unas cuantas detallitos, por ejemplo miren aquí se ve un cuadrado transparente que es la hitbox La que no nos permite por acá atravesar el objeto, tengo que hacerla un poquito más chica que quede justo lo que es al marco Pues bueno son pequeños detallitos que por ahí voy a ir aprendiendo y ya a ver si más adelante me puedo aventar yo un pack de mods Por ejemplo de decoraciones o de otras cosillas, bueno amigos entonces ahora si comenzamos, comenzamos con este nuevo episodio Y es porque ya no vamos de regreso lo que es allá al zoológico ya que les he comentado que quería hacer una especie ahí de sección Para los animales de granja y pues ya estuve por ahí avanzando un poquito más Vamos a mostrarles los cambios que tenemos, nada más quiero ir por mi cama porque creo que no me la llevé para dormir Porque siento que ya va a anochecer ¿no? Bueno miren ahorita va lo que es a mitad del día Y también quiero ver unas cosillas que me puedo llevar Vamos a checar por acá, bueno tengo mi revólver, este si me lo llevo Por si sale algún zombie, antorchas también Estas por si hay que iluminar Y arcilla, bueno creo que ya es todo ¿eh? Polvo de hueso, bueno esto no creo ocuparlo por el momento Y también mi cama, bueno me llevo esta Y ahora si amigos entonces vamos a irnos lo que es al zoológico Vamos a teletraportarnos Ah no es que tengo que sacar por aquí este, los puntos para poder este teletraportarme Le damos aquí en zoológico, a ver donde está Zoológico, vale amigos entonces Listo, miren ya aparecemos bien rápidamente acá Lo que es en el lugar Y miren quiero mostrarles que en esta área del lado derecho Es donde vamos a poner a los animalitos de granja Miren ya por aquí se para el área con hojas Miren ya quedó completamente esto Aparte ya por aquí podemos irnos Llegar aquí al lugar donde están los isetos Y aquí delante es donde está bien grande miren Ya después veo que más cosillas puedo poner aquí Por ejemplo unos árboles, unas bancas Y pues amigos aquí en este lugar es donde van a ir los animalitos Lo que son los borrellitos, las vaquitas, los caballitos Y miren ya hice acá lo que es un granero Un granero donde van a ir los caballos También hice este pequeño lago Donde vamos a poner ahí a los patos Y por acá pues vamos a separar aquí con vallas Para hacer los establos de los cochinitos De las cabras, creo que también hay cabras Va en este mod El que pusimos de Mockratours Bueno entonces por aquí ya tengo lo que son los objetos Para ahí empezar a sacar las decoraciones También en este cofre tengo este madera por acá Y bueno amigos pues pasamos acá a decorar Bueno para empezar vamos a colocar el letrero de la parte de arriba Aquí ya por ahí me traje una imagen A ver dónde está el mod de las imágenes Está por aquí, ah sí aquí está Pitchers Ok creo que tengo que subir un poquito más hacia arriba Porque está esto muy abajo A ver vamos hacia arriba y listo Ok ah no ya me caí No vamos a hacer otro escalón No miren ya aquí me salió mal el bloque Y ponemos la imagen, la imagen acá del letrero Va a ir justo acá en medio Y seleccionamos la imagen Vamos a poner miren esta que encontré Que traía todos los animalitos Miren ahí tiene un caballo, un perrito Bueno ahorita se las muestro Nada más voy a este A seleccionar el tamaño Creo que es 8 Por 3 de altura 3 Ah es que tengo que quitarle aquí el este Acá lo que es la El tamaño si no Este me la deforma la imagen Sería por 3 Y vale Ahí miren ya ahí quedó el letrero Hay que centrarlo un poquito más Así que lo movemos A ver Con 43 43 A ver espero que ya ahí quede Ah pues casi casi Mira amigos casi quedó la imagen Y pues esta sería la que colocaríamos Arribita de este nuevo lugar Miren ahí están ya los caballitos El gallo El cochinito Ahí tenemos un gato La vaca Y también miren ahí está la cabra Si la cabra no puede faltar Y bueno amigos Entonces ya quedó ahí la imagen Vamos a poner otra de este lado Nada más que tengo que estar escalando A ver Voy a ponerla aquí No se pueda darle ahí click No no puedo A fuerza tengo que subir arribita Aquí está muy alto este El letrero Y tenemos que acomodar bien la imagen Bueno ya me sé el tamaño Así que simplemente seleccionamos Vamos a ponerle aquí 8 Por 3 Y era de 41 Por acá a ver 43 Salvar Y listo Miren ahí quedó Ya después este Arreglo un poquito más por acá Miren que así nos quedó Ahí un Un poquito chueca Ahí se ve este Que sobresale la imagen Pero bueno ahí está la idea ¿No? Así va a ser este La entrada De nuestro lugar Acá para los animales De De la granja Y ahora pasamos a decorar más Lo que es aquí El establo Miren este Donde van ahí los caballitos Así que vamos por lo que son Les hace falta Unas ventanas Vamos a buscar por aquí Window Y me pareció ver unas Que eran de color blanco Que se veían padres Vamos a colocar Ah miren estas Creo que son de 4 bloques Vamos a ocupar unas 4 4 ventanas Y también creo que Unas de estas dobles Aquí Ok entonces Vamos a ir a colocarlas Vamos a ponerlas por acá Ya para que empiece a agarrar más forma Lo que es el establo Que se vea bonito Que nos quede muy padre Entonces bien Ahí está una ventana Órale así con la combinación De blanco con rojo Que casi siempre Así son los establos De este color Colocamos también otra ventana Por acá Nada más que esta Creo que tengo que colocarla Hacia afuera Así miren Por aquí Ah vale vale Pensé que me iba a quedar este Atorado este Por el exterior Pero no Entonces vamos a Irnos por aquí Y listo Miren ya están las 4 ventanas Miren Ok entonces vamos a colocar la otra Que creo que esta Iba en la parte arriba Aquí Porque aquí vamos a colocar Unas puertas sencillas Nada más que como Son de 2 bloques de altura Iba a quedar este bloque Este arriba Ah miren se pueden abrir Ah no manches No sabía que se pueden abrir Ala que genial No manches Miren Orale No he visto que Podríamos abrirlas Yo pensé que nada más Era pura decoración Pero no Miren Orale Que padre Me gusta Me gustan Estas ventanas No he visto esto Cada vez estamos descubriendo Más cosillas De este mod Del deco craft Muy bien Entonces vamos ahora Con las puertas Nada más que estas Creo que tengo que craftearlas Así que Vamos a irnos por acá A la mesita de crafteo Y hacemos las puertas Creo que son de 9 Y creo que de este material Quedaría bien Ok entonces Vamos a ir por las puertas Y me llevo también Lo que son las vallas Tengo por aquí unas vallas Donde están Donde tengo el inventario Ah si aquí las tengo Y unas antorchas Que ya también las traigo Porque hay que colocar Así el piso también Porque van ahí los caballos Así que hay que ponerle este Lo que es por ahí Un poco de paja Abajo Para que puedan comer Los animalitos Entonces a ver Hay que reemplazar Todo lo que es el piso Vamos a tener que ocupar Lo que es este Acá la pala Para romper esto Rápidamente Miren así rapidito Ala Con la pala Encantada Con eficiencia Pues avanzamos Bien rápido Ok Mira aquí rapidito Rapidito Terminamos Uy que fiel Dice por acá Un hoyo Oh si Ahí se ve la luz Pero bueno Nada más simplemente Vamos a tapar Esta cosa Y ahí quedó Miren Ok Y colocamos un poquito De luz Porque si está Esto muy oscuro Voy a ponerle Unas antorchas Yo creo que aquí No voy a ocupar Este De esas este Lámparas de neón Para que vaya de acuerdo Con lo que es este La granja Que se vea Algo rústico Entonces ahora si Colocamos las balas De heno Aquí este La paja En el piso A ver nada más que quiero Que quede Este mirando Hacia abajo Así Ajá Oh no Ya se vino la lluvia Creo que si Oh si miren Ya se vino la tormenta Vale amigos Vamos a dormir Vamos este A sacar nuestra camita Vamos a irnos Aquí arribita A estrenar este El granero Miren aquí ya Para refugiarnos De la lluvia Entonces sacamos Acá la cama Y nos dormimos Bien amigos Ya estamos en un nuevo día Y ahora si Ya se tiene que quitar Acá lo que es la lluvia Oh si miren Ya Está todo despejado Que bueno Que se quita la lluvia A la hora de Que nos vamos a dormir Entonces a ver Seguimos aquí colocando Lo que es la paja Vamos a terminar Que quede esto Bien construido Espero que nos de tiempo En este capítulo Determinaron que sea Lo que es el establo Y ya pareciente Seguimos este Ahí haciendo Las demás hábitats Que es para los cochinitos Para este Las ovejas También las ovejas Y me gustaría colocar Unas cuantas decoraciones Por ejemplo Por ahí hay una este Como una carretilla Con hojas También tenemos este Una pala Bueno Ahí vamos viendo Que más podemos colocar Ah unas lámparas También unas lámparas Estarían padres De esas este Que se ven como que Rústicas Para lo que es aquí La granja Y pues también quiero este Este poner vallas Aquí alrededor del lago Para colocar ahí A los patos Y que no se vayan a escapar A ver Ya se me acabó la La este Las balas de heno Oh pensé que me iban a cansar Pero al parecer Creo que no Me tenía que haber traído más Ah no amigos No puede ser esto Si creo que me falló ahí Este Calcule mal Lo que es acá A ver Vamos a quitar estas Para acomodarlas bien Si me tenía que haber traído más Ah si Bueno pues ya después Este vamos a A rellenar bien Esa parte Miren cuántos faltaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 balas de heno Solamente que me reese Rápidamente acá A la bodega Y bueno si Voy a este Atraerme más trigo Para hacer más balas de heno Y ahorita Regresamos Ok amigos Ahora si ya tenemos acá Mucho trigo Vamos a sacar lo que son 20 32 Ok me faltó todavía un poquito más Acá para completar Otra bala de heno Y entonces Con estas yo creo que ya son suficientes Muy bien entonces Vamos a llevarnos lo que es aquí El heno Y también Los calderos Porque vamos a colocar por ahí Agüita para los caballos Ya saben Vale entonces ahora si Vamos a terminar de construir bien Lo que es nuestro Super granero La verdad si está quedando Mi padre eh Con esta este Lo que son las ventanas Me gustaron mucho Se ven muy geniales Vale ya está Y también me traje por acá Miren otras este Velas Son estos candelabros Vamos a quitar mejor Estas antorchas Y colocamos Estos candelabros Que miren se ven mucho mejor Se ven este Más padres Más este Aquí de acuerdo Con lo que es este La granja Vas a colocar otras dos Aquí atrás Y por supuesto También las puertas Las puertas Que nos trajimos A ver aquí Creo que también Le hace falta Unas balas de heno Hay que quitar aquí Esto Y ponemos Y ponemos Este nuevo material Y listo Miren Ya ahí quedó Ya se ve esto Como una granja Órale Se ve muy bien Y ahora hay que hacer Lo que son los establos Va Para los establos Pues vamos a ocupar Lo que son vallas De estas normales Y empezamos a Colocarlas A partir de aquí Ah nada más que quiero Dejar un espacio Para lo que son Las puertas Este De valla Entonces a ver Solamente que dividamos Aquí a la mitad Así Para que vaya un caballo Aquí Y otro por acá Bueno entonces Ahora si Sacamos lo que son Las puertas de valla Vamos a poner dos En total Y miren Ahí quedaron Y me gusta mucho Porque ahorita Como tenemos el mod Creo que este El de las puertas También se abren Este diferente Lo que son las vallas Miren Se abren las dos así Entonces ahora ponemos Otras también por acá Vamos a quitar Estas Y ponemos Las puertas Ok Entonces ya tenemos Ahí el diseño Creo que también Les falta un poquito Hacia arriba A ver vamos a este A ponerla aquí Hasta el techo Que cierre completamente Ah aquí ya no me Ya no me da el espacio Es como son losas Las que están aquí arribita Bueno pues ya Así que se quede Así se ve bien eh Me gusta Me gusta como está quedando Igual por aquí Colocamos Acá la división Con las vallas Y creo que ya Eso es todo va O si Simplemente con un espacio de dos Ya queda acá este Lo que son las puertas Completas Ok A ver Esta se abrió medio raro La cerramos Y ya se compone Muy bien amigos Ahora vamos a colocar Lo que son los calderos Para aquí Para que tomen Aguita los caballos Y también colocamos Otras balitas de heno También Otros bloques de estos Ah ahora le pusieron Paca de heno Antes me acuerdo Que eran balas de heno O ya le cabieron el nombre Bueno es que Para ponerle balas Y estaba medio raro ¿No? Bueno entonces Colocamos aquí También el heno Ahí van dos Otro por acá Bueno de este lado Que vaya este Ahí cambiando un poquito Y ahora Ponemos otra De este lado Ok ahí está Ya nos faltaría Traernos los caballitos Y les falta también Agua va No me traje las cubetas Oh no me faltan Las cubetas A ver Vamos a ir por ellas Aquí las tengo Creo que me traje dos Dos cubetas de agua Ok con esto Vamos a Rellenarlas Mucho Mucho más rápido Y ahorita Vamos a buscar afuera A ver si encontramos por ahí Un caballito Me parece Creo que si hay este Por acá cerca Bueno ahorita Lo buscamos Ahí está Ya tiene agua esto Y dejé por acá Un pozo de agua infinita Para terminar Más rápido Aquí de este De rellenar Los calderos Ok colocamos Eh what ¿Qué pasó? No se rellenó esto de agua Creo que la volvió a botar A ver Ahí va una Otra Y ahora sí Ya me tiene que dejar Colocar bien el agua Ahí está Mira amigos Como ven acá El establo De los caballos No pues sí quedó muy bien Eh Miren me gusta Está algo pequeño Pero pues este También no tenemos mucho espacio Aquí en el zoológico Yo creo que Pues mientras Así quedará bien Y bueno aquí arribita Pues que siempre le ponen También como que este Como que paja ¿No? Entonces vamos a ponerle por aquí Unos cuantos bloques Ahí para que decore nada más Ahí quedó esto Igual de este lado Uy me caigo Se me olvidó también cerrar esta ventana Miren Hay que cerrarla Si no aquí se va a meter El aire Ok Y listo Miren Órale Ya aparece Aparece esto más Este Una granja Y ahora ponemos las vallas Aquí alrededor del lago Les digo que en esta parte Vamos a poner lo que son A los patitos Ahí para que naden Y no sé que más podía poner Patos Unos pececitos También estaría bien Y ahí conseguimos Lo que son A unos gatos También los gatos Estoy viendo que están aquí En la imagen Miren ahí está el gato Aquí arribita Y también está el perro Oh sí Un perrito Un perrito Me había falta Que por ahí Le tuve que quitar un mod Acá al juego Que era de Este Se llamaba Doggy Talents Porque creo que me huyó A los lobos Ya no aparecían en el mundo Había lobos hostiles Pero lobos normales No Entonces este Ya se lo quité Y espero que ahora sí Encontremos lobos Allá afuera En el mundo A ver por acá Me faltó también colocar Otras vallas Ok Listo amigos Esto ya quedó acá Nuestra super granja Miren Ya quedó bien decorada Bueno también le falta Un poquito más de luz Aquí a los lados O también unas ventanas También le haría falta ¿No? Unas ventanitas aquí Bueno ya después Este Se las colocamos Quiero ir por lo que son Este Los caballos Para allá Que podamos este Poner a uno Tan siquiera Aquí adentro Entonces Ahora sí Vamos a irnos amigos Vamos a buscar por acá Lo que son los caballitos Bueno voy a este A teletransportarme Para llegar más rápido Nos vamos aquí Al acuario Y salimos Por acá Sí por acá Creo que sí había un caballo De este lado Esperemos que encontráramos Unos Ah sí miren Acá están Ahí andan Ahí junto a la barda Ok Miren ya está aquí el caminito Listo para atravesar Miren aquí caballitos Hay uno Café Hay uno negro Bueno este es Como un poquito café Pero más oscuro Ahora entonces ya Por aquí tengo unas redes Vamos a llevarnos Entonces cuatro Estoy viendo que hay muchos Ok me llevo este Vente por caballito Vente por acá Tú también Y por aquí Hay otro Me parece que sí Ah sí está acá en el fondo Ok ahí está Miren otro caballito Café Miren dos Ok ya tenemos cuatro Cuatro caballitos Ya después me consigo uno Para mí Quiero uno de color negro Hay unos que están bonitos Que son de color negro Y tienen las patas Como que blancas Ahí tienen como que calcetines ¿No? Se ven padres Ok entonces ya nos regresamos Vamos a irnos para allá Vamos a Igual a teletraportarnos Acá está zoológico Listo Miren ya llegamos Bien rapidito Ah se ve desde acá Miren el letrero de la granja Ahora les veo muy genial También descubrí Que en este mod Podemos hacer que las Imágenes se van más claritas Simplemente Con una opción que tiene acá Miren vamos a irnos aquí a mods Vamos a buscar Imaginary Lo seleccionamos Y nos vamos a configuración Y acá miren donde dice Disable Light Lighting Si le ponemos en apagado Se ve la imagen Este Toda este Como que opaca Miren No se ilumina Pero si le ponemos En este En En ¿Qué era? Enable A ver Imaginary Le ponemos acá Enable Ah es true Ok en true Ya se ve la imagen Miren aquí bien clarita Como si tuviera luz Miren se ve mucho más padre Entonces por ahí Les doy ese consejo Por si quieren este Instalar ese mod Y así es que sus imágenes Se van mucho más claritas Pueden hacer esa configuración Y ahora si ya por último Colocamos a los caballitos Ahora si miren Tenemos uno Aquí va el otro Miren dos Tres Y cuatro Y listo amigos Ya tenemos completa Nuestra super granja Ya con animalitos Creo que si nos dio tiempo El capítulo Para completarla Ah si Exactamente Exactamente El capítulo de hoy Pues miren Si quedó muy genial Ah esta ya Nuestro super granero Y les digo Que le faltaría por acá Unas cuantas decoraciones Vamos a buscar por aquí En la mesa Del eco craft Les digo que había Una especie como de pala A ver Aquí la buscamos Era Sobel Ah si miren Esa está Que tiene como que hojas Vamos a tirar por acá Esta red O mejor la guardo aquí En el En el cofre Para liberar espacio Y buscamos también Les digo que había Una carretilla Estaba acá En yard A ver En yard Sacamos lo que son Ah mira Acá está la carretilla Está esta Que tiene hojitas Y Que otra cosilla Podemos sacar Oh la casita del perrito A ver House Ah acá está Miren Hay una casa grande Y una chiquita Bueno me llevo una grande Ahí para el perrito Para colocárselo Y para el gato No habrá algo A ver Bueno parece que no Ah también hay espantapájaros Miren El espantapájaros Me lo llevo Ya para colocarlo Por aquí Este pues lo colocamos Aquí junto El espantapájaros A ver por acá Acá que está más grande El área Ahí lo dejamos El espantapájaros Y también Ah esta es una carretilla Pero miren Está mucho más grande Ok Y ahorita que se me vino la idea Puedo hacer acá Un plantillo También Plantar unas cuantas Este Ahí zanahorias Unas papas Para que Parezca más esto Una granja Y ya por aquí dejamos Este La carretilla Esta si es una carretilla Miren Pero más chiquita Y bueno amigos Ahora si Pues ya llegamos al final De este nuevo episodio La verdad Si nos quedó muy padre Nuestra construcción Ya tenemos aquí El área De los animales de granja Ya más sería cosa de ser Los demás corrales Ahí para las ovejas Los cochinitos Las cabras También este Que más este Encontramos por ahí Bueno el perrito Ya tiene aquí su casita Ah su casita Que se me olvidó colocarla Vamos a poner acá La esta de las hojas A ver Ahí que quede Y también la casita Del perrito Bueno ya vamos viendo Donde vamos acomodando Bien las cosas Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si me gustó También se conoce Al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima De notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias!